Vengo del mejor grupo que parió una puta llamada España, puta España Ok, me cago en el rey, vivo en la montaña Bajo a la ciudad y que me encuentro, maldad en los niños Hay 41 grados ahí fuera, no sé qué será Pero me da que es en la atmósfera y la peña no se entera Si no hay justicia no hay paz y vuestro puto todo por la patria me hace vomitar Escuchad, la ley subyuga, los pájaros se quieren fugar No, los niños ya no juegan por jugar No vengas aquí si eres militar, te vamos a debilitar, a quitar las ganas de gritar Trae serrón, es la canción de los que saben que el dinero es la condena del hombre En nombre de la muerte vino el hambre y se llevó a tres niños Y no, no eran los nietos del rey, yo estoy más guapo callado Vas a venir a callarme tú con terrorismo de estado Te di permiso para fabricar bombas con mis impuestos, no Pues entonces no lo llames democracia No hay justicia si la guerra está justificada Bajo el signo de la fábula crucificada Bajo la cruz justifican genocidio Y con la cruz golpean hasta el homicidio No es por Dios, es por el monopolio del petróleo Dios no tiene odio, coño No es por las víctimas, más víctimas no resucitarán vuestras víctimas Y así va la historia, de vuestra gloria es escoria Tiranos en Europa, América, África, Asia y Oceanía Tenemos miedo a vuestra sangre fría No es un mensaje, es un insulto, todos somos adultos No, yo no soy uno más en el culto Yo estoy jodido porque no puedo esconderme y solo puedo beber Trae ese ron, joder, trae ese ron Cada vez más triste, cada vez más cadáver ¿Quién coño resiste? Trae ese ron, es la canción De los alcohólicos por desamor que viven soñando Viven cantando Yo estoy entrenando estos versos perfectos que he estado pensando Harto de tanto falso, dando saltos, lanzo hardcore vasto en párrafos largos ¿Tú quieres ser uno? Sí, te doy mucho trabajo, haz balance, chimpancé, no estoy a tu alcance Te matarán las llamaradas, camarada, para nada pararás la ráfaga que acá te lanza la cara Nada que ver con Chayanne, mis palabras estallan Cuando yo sueno críticos y fans callan, se rayan Saludos desde el lodo, ni por todo el oro del globo Vendo mi método, yo solo jodo, rimas en ritmos, coño Defiendo mi apodo y el de mi grupo, por eso ocupo un puesto en tu lólogo Mi flow es barroco, exagerado, nunca lo loco Check it, yo rompo todo lo que toco Y así toqué tu orgullo, y así concluyo el murmullo Desde que mi flap destructor fluyó Es mi ejercicio, una virtud y un vicio Son gajes del oficio, cuando fans me sacan de quicio No soy yo un Bon Jovi, soy uno bastante más heavy que sin Freddy La pregunta es, ¿para qué cantáis si no os sentís? Putas del rap a mí, putas del pop a mí Te veis ir de trippy Entiendo a los que me rechazan Hay otros que me abrazan Y otros me llaman y me amenazan Co, si no brillo yo, brilla mi ausencia No me odiáis a mí, odiáis a vuestra impotencia Solo por sacar un disco ya soy una estrella Igual eres tú el gilipollas Trae esa botella, trae el ron De vuelta a caes Trae ese ron De vuelta a caes Trae ese ron De vuelta a caes Pásate se maca Pásate se maca Trae ese ron De vuelta a caes Trae ese ron De vuelta a caes Trae ese ron De vuelta a caes Pásate se maca ¡Suscríbete!